Música Una palomita yo encontré, estaba solita Se miraba triste, un poco enferma, un poco herida Le pide comer y le pide yo sus heridas No me importó nada, yo quería verla bonita Como es la palomita Pero una mañana al despertar la palomita Levantó su vuelo y me dejó una gran herida Solo algunas letras me dejó en una cajita Espero perdones por dejarte esta penita Pero ya mi corrio vino y me llevó Y se mató la palomita y me dejó Música Pesadilla Una palomita yo encontré, estaba solita Se miraba triste, un poco enferma, un poco herida Le pide comer y le pide yo sus heridas No me importó nada, yo quería verla bonita Como es la palomita Pero una mañana al despertar la palomita Levantó su vuelo y me dejó una gran herida Solo algunas letras me dejó en una cajita Espero perdones por dejarte esta penita Pero ya mi corrio vino y me llevó Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila